Yo te quiero así Dímelo, 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 dímelo Te quiero así Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien Yo soy Lara Liza y este es un nuevo video Bueno, creo que no es algo nuevo Que Blink está súper emocionado Tanto en redes sociales, en YouTube Andamos como locos Estábamos muy felices y muy contentos Por el teaser que lanzó YG Y aunque aún no se ha confirmado nada Blink está muy contento Ha sacado muchas teorías Y de verdad que Blink es muy inteligente Debo aceptarlo Han conseguido muchas teorías Y han conseguido muchas cositas Que de verdad son muy interesantes Ya se ha dicho bastante Que sí, algún nuevo combate Algún nuevo álbum O incluso el solo de alguna de las integrantes También se anda diciendo mucho Ya salió mucho la posibilidad de algún solo Recuerden que hemos esperado mucho El solo de Rose O Gizzo O Lisa También puede ser También se ha hablado La posibilidad de alguna tienda Porque recuerden que salió El Lightstick versión 2 De Blackpink Y de igual forma También se habló Mucho de alguna gira mundial Para el 2021 Ya que ya va a acabar el año Y también se habló demasiado Sobre un concierto online Como ya lo han hecho grupos Como BTS Y otros grupos Que han hecho conciertos online Para este año